dentro de esqueletos y y que más se van a quedar en casa bienvenidos a lo que es otro bonito vídeo de casca capítulo 42 está de oscuro porque no sé si vieron que en el capítulo pasado por nosotros hemos quedado como que estaba haciendo de noche y en lo que cargaba el mundo pues ya se hizo oscuro como están amigos estoy este en el capítulo 42 de lo que es la serie de casca lo cual está bastante genial pero el día de hoy nos dormimos el día de hoy nos va a tocar ir a lo que es la mina porque resulta y resalta y pues estaría bien volver a atalachar cosas y así pero ya para volver a atalachar como que no tenemos bastantes picos y cosas así podemos ir a la mina podemos hacer unas cuantas cosas y conseguir cosillas extras lo que lo que no quiero es perder mi experiencia por si llego a morir por eso llevamos esto andamos potentiosos con esto lo cual pues está genial pero pues a ver no vamos a morir y perder la lista aunque lo de caída de pluma nos puede salvar te juro que pensé en que si ya habíamos dicho ggs nos salvamos de puro de puro milagro de puro milagro a ver dejamos esto aquí la caída de pluma nos puede salvar vamos a llevar la caída de pluma porque si no tomas de nuevo reparación a pero le falta una cosa aquí no lo podemos usar demonios casi volvimos esos otra vez ok tenemos tenemos comida si tenemos comida tenemos este el pico chido tenemos picos normales habíamos dejado lo que es una mina de este lado aquí en donde está la cascada de agua azul esta cascada de agua azul mera ve habíamos dejado algo de este lado nos puede servir agarrar todavía hierro nos puede servir agarrar todavía este oro lo que no nos puede servir es el cobre a menos que queramos hacer la estatua de la libertad lo cual lo dudo no no quiero hacer una estatua de libertad o que algo pero me dieron 6 de 2 a ver no estaba más para la verdad aquí es otra cosa vamos más para allá pero aquí hubo una batalla bastante intensa una batalla bastante intensa a ver de este lado nos habíamos quedado de este lado pero a ver ya se supone que yo eliminé todo esto para que no salgan este y pejos pero no sé si hubo no sé si realmente como que se pueda no la rexón creo que ya no hace falta que agarremos pero esto sí a ver vámonos con todo esto potente potente eso es oro no hay que buscar diamante por eso es que estamos acá buscando que diamante gente exacto antes como sufríamos por el hierro y ahora ve ahora está de sobra por eso no hace falta que hagamos una granja de de hierro porque si ya nos sobra bastante a ver deje el lúmino de este lado porque a ver que tenemos acá uy acá hay carboncito el carbón saben que siempre es necesario a ver si vamos por acá que hay abajo buenas hay que ir este iluminando porque no sabemos que podemos encontrar está buscando diamante en realidad está buscando diamante porque no tenemos vamos para lo que es este las otras uy 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 que me está pegando mira que buen tino tiene ese compa que buen tino tiene ese compa espérate sofía espérate me voy a decir me vino a seguir vamos por sofía es que aquí cuando ya es tan difícil la verdad es que te matan o sea ya no te piden permiso de oye te puedo disparar no te matan fíjate esto nos puede servir para la poción este rarística perfecto a ver de este lado que tenemos la poción rarística gente mira mira, 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 mira bueno que traje todo esto esta mina que onda no se acaba esta mina que onda y hay más cosas allá se dan cuenta acá hay agua no, 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 no hay que ir por allá ahí está el bombero nada más lo escuché vamos a ver nos llevamos esto y bueno, vamos a ver, agarramos la carne perfecto pum pum ah, son varios, son varios, son varios y el creeper me saca de onda eso, eso demonios, no quería matarlo, quería que me diera un un disco y no salió si hubiera tenido otro tipo de armadura ya hubiéramos muerto algo, algo está pasando aquí, eh estaban haciendo un algo aquí porque esto es un convivio muy, muy, no muy normal la verdad pero, a ver, esta mina que onda no me digas que aquí hay otro hay otro hay otro de estos hay otro de estos casi me mata ese ese de allá eso eso de la bruja no nos conviene escucho una bruja ese ok ok cada vez que venimos a la mina ah, mira, es que acá hay una mancha y ya estuvimos en esa mancha por lo que parece por lo que parece a ver, antes de ir para allá ¿por qué salen zombies si está iluminado? bueno, aquí no ocupamos esto porque ahorita vamos a hacer velitas a ver vamos a hacer vamos a hacer velitas vamos a hacer velitas porque ya no tenemos velitas tan 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 lindo listo ahora sí podemos seguir acá hay bastante ok, ¿no lo llevamos? porque, pues ¿por qué no? esto es minecraft a ver seguimos con lo que tenemos allá abajo eso era oro? no la mancha que tenemos de este lado vamos limpiando poco a poco sin pasarnos sin que sea castigo divino ni así ok, acá hay agua llegamos de este lado iluminamos de este lado tenemos que cerrar el agua ¿dónde está cayendo? pero mira, he hecho un buen elevador para llegar aquí a ver, espérate, agarramos este si te vi, es así te vi seguimos entonces de este lado no veo nada y eso que tengo yo es el minecraft normal pero ya se me hace más difícil ver no sé por qué anteriormente no era así y ahora se me complica mucho estar viendo las cosas creí que esto era diamante pero no lo voy a matar si no me muevo de ahí lo que es para tantito es que son varios por acá abajo que habrá habrá algo a ver buenas no, este era Jorge no, este era Jorge ya estaba ya estaba estoy metiendo en un mundo completamente donde no me tengo que meter con todo esto pero aquí vengo a buscar diamantes ¿no? ok, arriba hay una bruja voy arriba creo que voy a ir a la mancha a ver si sale algo aparte, mi copa de acá me está siguiendo ah, pero no me alcanza a ver, vamos a ver aquí había una bruja así que ¿bruja sigues aquí? los panas acá gordo la bruja creo que ya se fue la bruja mala honestamente no creo que encontremos más que hierro voy a ir a la mancha mejor la mancha que estaba de este lado ¿verdad? primero está acá ok, a ver vamos a agarrar esto ya sacamos ¡oh gold! buenas, buenas vengo vengo este en son de paz tenemos en son de paz a ver se cayó porque lo rompí ahí está esto es lo que queríamos llegar hasta allá a la mancha a ver de aquí agarramos las cosas que acabamos de romper ¿dónde están? estas y nos vamos por acá ¿qué están aún? aquí se ve un polquito de este pegriloso hay que iluminar todo esto habíamos dejado uno de esqueletos abajo ¿verdad? ¿qué iría con eso? lo voy a gastar más en esto que en todo lo demás ve cuánta telaraña y luego para que no haya nada hijo me hizo hacer todo esto para nada a ver vamos del otro lado buenas 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 ¿qué vemos aquí? podemos dejar este no el ojo de araña no la pizarra este no este 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 bueno no porque eso lo podemos desencantar este este y ya ahora sí agarramos lo chido empalamiento para desencantar nada más mira y aquí había semillas de sandía uy hijo yo compré ajá ajá ok seguimos buenas ahí hay más cosas del lado derecho del lado izquierdo también ok a ver de este lado ya no me están saliendo monstruitos lo cual es un poco espérense tantito da un poco de miedo no no ha salido nada de este lado no y diamantes para cuando digo otra vez ¿de dónde me está saliendo ese tipo? acá hay un por razón hay otro de esqueletos espújate vas vas date date jajaja semillas de calabaza uy 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 manzana encantada nos puede servir disco el cat ahora que dejamos la flecha la madera la calabaza nos puede servir pero para otra cosa así que a ver ¿qué dejamos ahora? este listo ya ya acabó tu batalla vale jefe final ya no tengo para qué llevar este hierro a no si me da chance fíjate todo lo que hicimos para tratar de buscar diamante y no salió nada de diamante por dos lo voy a tener que buscar investigar en otra ocasión ok la mancha la terminamos investigando en otra ocasión para no tardarnos tanto para regresar todas las cosas porque si sigo avanzando vamos a perder la mayoría de las cosas bueno nada más agarramos a ver que salen estas cosas a ver primero que nada ¿qué hay? más antorchas más de estas cosas otra de estas podemos dejar algo de aquí que no me sirva que no me sirve es que ya todo me sirve gordo el granito espérate esto es riel activador no es un riel normal oh my god bro ok lo dejamos así tantito del otro lado ¿qué tenía? bien 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 ok ahora sí ya nos podemos ir dejamos iluminado de este lado luego venimos esos luego venimos uy para vecino vámonos a la casa terminados ahí dejamos las cosas que agarramos estaría chido hacer una escalera ahora que lo estoy pensando vamos a hacer una escalera yendo hacia abajo y de dos para que se va bonito igual para acabarnos el pico o sea si es pigriloso pero también tenemos que ver en el aspecto de ver el aspecto de de que tenemos que tener cosas si no tenemos no tenemos unas cuantas cosas que no tenemos si llegan a escuchar esa como que la bomba lo siento gente lo siento ya casi acabamos el capítulo y ahorita ahorita este ya no lo van a escuchar ah espérate al final si si me van a escuchar quiero bajar para donde están las personas o sea aquí oh mira preciso buenas aquí caí no ya deja de investigar yo de ay aquí que hay aquí que hay y aquí que hay y vámonos vámonos a la casa dejamos las cosas ya vimos donde está las la entrada por ahí está para ir a la manchac vámonos para acá muy bien dejamos nuestras cositas y terminamos el video video de pura mination que por cierto la mina está demasiado potente o sea no no es una minita es una minota o sea si está potente la mina la verdad ve cuántas antorchas ya puse para que no me estén saliendo tantos monstruos si checastes si checastes todas esas cosas de antorchas es únicamente para que no me estén saliendo los monstruos ese día qué bueno vámonos para la casa dejamos lo que son nuestras cosas pero mi puente se ve genial dejamos lo que son nuestras cosas así verá miniatura para el el directo digo el video aquí estaría genial perfecto y nos vamos para la para la casa a ver qué tenemos nos gastamos más de esto me hubiera gastado eso ¿verdad? a ver ya se curó a ver no tenemos unas cosillas calentamos esto con esto y perfecto dejamos la manzana dorada ah no tenemos manzana ah no pero estas van allá es verdad esto no es comida dejamos el pancito las semillas tenía más semillas de sandía no vamos a ponerlas acá esto va acá los hongos ajá todo lo demás no hay de acá ok otras semillas de esta cosa que no sé para qué sean pero bueno las de calabaza y por último nos falta creo que ya ok agarramos la lava de este lado nos sigue funcionando esa cosa todavía no sigue funcionando nos falta hacer la decoración del pico un pico de hierro para que se vea todo todo mal estaría genial ponemos esta acá y listo espérate espérate se movió se movió listo ahora sí nosotros comemos dejamos las cosas que encontramos que es esto y esto y esto bueno ahorita esto lo vamos a hacer hay que hacer esta cosa bloque bloque de estos y bloque de estos y ahora sí guardamos y acomodamos para que se vea bien elegante si te das cuenta se ve elegante ahí se ya tenemos hierro de sobra ya tenemos las cosas acá tenemos manzanas de oro consigue una manzana encantada lo cual nos va a servir para pero nos falta la poción de debilidad es decir ya podemos hacer las recompensas más baratas pero no no hay poción de debilidad no tenemos poción de debilidad bueno este no tiene que ir para acá este este y este tienen que estar de este lado en realidad de este lado son como materiales y acá son de este lado herramientas por aquí habíamos puesto grava que verá no sé por qué me traje la grava como hacemos un afilador a verá bloque de piedra bloque de piedra ¿de qué? damos la losa una losa de piedra otro no yo sí mira ya con esto terminamos nuestro capítulo el día de hoy sí 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 el afilador es importante ahorita van a ver por qué y por cierto aquí podemos poner la basura y voy a poner la basura aquí nice dejamos dejamos esta acá de este lado dejamos esto agarramos esto de acá nos llevamos este la losa se puede hacer con uno o se ocupan dos se ocupan tres entonces aquí ponemos otros dos pam pam nos dormimos no que hay monstruos cerca no no digas esto ok dejamos esto de acá tenemos 20 nivel de experiencia lo cual eso es bueno ajá no me digas esto ya maneje si apuerdas funcionó la táctica del alejarse ok no voy a no voy a terminar esto hasta que tengamos las cositas que quiero hacer ahorita si no se me voy a olvidar en este caso ocupamos este oh no oh my god boom 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 ah mira me dio las de todo lo que lo de michael jackson oro nos vamos con esto y ahora sí nos podemos ir tranquilos de este lado ponemos este acá y de este lado ponemos este acá era ya va quedando todo esto ocupamos este de este lado le hacemos losas bam hacemos un afilador que me falta ahora no tenemos madera bam bam esto el afilador lo ponemos de este lado ataca arriba vería más chido acá no esto nos va a servir para hacer esto boom 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 viste dejamos los materiales que tenemos de este lado que acabamos de sacar tiramos lo que no nos sirve lo malo es que no puedes aplicar un botoncito para pues para tener tus cosas ¿no? ye 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 tiramos el otro de acá esto lo hacemos palitos y listo gente todo listo ustedes no sabían que podíamos hacer todo eso ¿verdad? ya tenemos 21 de experiencia para conseguir nuestras cosas tenemos otro libro gratis si claro que si y hasta aquí dejamos lo que es el capítulo el día de hoy espérate espérate no encontramos diamantes la temática era encontrar diamantes y no encontramos nada ya veréis si puedo hacer lo que son las granjas en las próximas así que cuídense gente pues ya sabéis dale like y señores también bye 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 bye